Hola estoicos, llega el turno de las enseñanzas de los cínicos. Espero que os sirvan tanto como a mí. 1. La felicidad y la satisfacción personal no dependen de la riqueza o las posesiones materiales. 2. Debemos vivir de acuerdo con la naturaleza y nuestra propia razón. 3. Debemos ser honestos y auténticos en nuestra vida y en nuestras acciones. 4. Debemos vivir una vida simple y austera, evitando el exceso y el derroche. 5. No debemos estar apegados a las convenciones sociales o a la opinión de los demás. 6. Debemos ser independientes y no depender de lo externo para nuestra felicidad y bienestar. 7. Debemos aceptar la muerte y la transitoriedad de la vida como algo natural y no tener miedo de ella. 8. Debemos vivir en armonía con los demás y tratarlos con honestidad y respeto. 9. Deberíamos practicar la autorreflexión y autotransformación constantes. 10. Los placeres físicos y materiales no son necesarios para la felicidad. 11. Debemos ser valientes y enfrentarnos a los desafíos de la vida con confianza y resolución. 12. Debemos aceptar nuestras limitaciones y no esforzarnos por ser algo que no somos. 13. Debemos buscar la libertad para salir de la opresión y la injusticia. 14. No debemos preocuparnos por cosas que no están en nuestro control. 15. Debemos cultivar la virtud y la sabiduría en nuestra vida cotidiana. 16. Debemos vivir en armonía con la naturaleza y respetar el medio ambiente. 17. Debemos ser críticos y cuestionar a las autoridades y sus acciones. 18. Debemos rechazar la hipocresía y la falsedad. 19. Debemos ser sensibles y empáticos hacia los demás y sus necesidades. 20. Debemos vivir una vida ética y moralmente correcta sin importar las consecuencias. Saludos, estoicos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.